Y Volvo aprovechó aquí en Barcelona para traernos algo muy especial, que estoy seguro que a ustedes les va a gustar. Miren sobre todo, todo lo que tiene que ver con anaranjado. Todo lo que sea anaranjado es lo que es el sistema eléctrico. Van a ver ustedes que esa es la parte que tiene las conexiones. Ahí va hacia el arrancador. Las conexiones eléctricas, el arrancador tiene el propio suyo independiente, que va a esta caja, que es la caja modular, que pueden ver tiene bastante para lo que es un tipo computadoras. Esta es la caja de las computadoras. Aquí por supuesto está el motor con los dos amortiguadores. Pueden ver ustedes que tiene tracción integral. Estos son los cojinetes que llevan la tracción integral. Esta es la barra de torsión, pero ahora lo que estamos viendo es la parte que es la parte anaranjada, que es toda la parte del sistema eléctrico que han aprovechado para traernos. Ven ustedes el sistema de escape. La barra de torsión como sigue de un lado para otro. Va anclada aquí a la suspensión. Y esta es la parte de lo que llaman el actuador. Y esta es la parte central, que también ayuda muchísimo con lo que es la rigidez estructural del auto. Y ahí es donde van a cargar otra vez a lo que son los controles eléctricos, que son los que controlan los motores eléctricos. Ahí están los motores eléctricos, van anclados. Soporte de motor, vamos a llamarlo. Este es el motor eléctrico. Aquí es donde está transmitiendo la potencia. Como verán, no es tracción integral. Es una tracción en que adelante está con el motor, como lo hemos visto. Y aquí, que también tenemos los semiejes, es solamente del motor eléctrico, que es el que acciona las ruedas traseras. Y este es el que comanda la parte de la computadora. La nueva versión de la XC90 de Volvo, esta versión, entonces, tiene un motor eléctrico atrás, el motor normal hacia adelante, siempre está recargando energía. Ahí están las baterías en el medio, todas las baterías que van hacia estas computadoras aquí atrás, que actúan este motor eléctrico. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? La Volvo XC90.